Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es África Montejo, por si no me conoces y este es el primer vídeo que hoy es mío. Y bueno, hoy os traigo un haul de Primark. Yo, que si todas lo hacen, yo también, ¿eh? Que a mí me encanta copiarme. Con mi bolsa de Primark. Bien, he ido esta mañana con mi madre a Primark y buscaba camisetas. Camisetas básicas, de maga corta, porque todas las que tengo son muy entalladas y... Lo que es camiseta tipo como la que llevo, no tenía. Me voy a la sección de adulto y me he vuelto loca, porque estaban a 2,70. Digo, uy, coge una, otra, 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 otra. Y ya cuando nos íbamos, le digo a mi madre, me voy a pasar por la sección de crío o de cría y voy a ver si le cojo pues alguna para mi hija. Cuando he visto las camisetas que había, que eran todavía más baratas y que encima la tela, el algodón, era bastante, bastante, bastante más fuerte. De hecho a mi madre digo, mira, dejo las que tengo. Aparte es que las vais a ver ahora, digo, y me voy a llevar tanto para la cría como para mí. Así que tengo aquí nada más y nada menos que 28 euros en lo que me he gastado en Primark o en Primark y os lo voy a enseñar. Y aparte voy a empezar ya, porque son todo camisetas. Bien, en primer lugar la que llevo puesta. La que llevo, todo es de la sección de cría, ¿sí? Las tallas son, yo he cogido la 13, 14 y 14, 15 años y a mi hija la 11 o 12. Pero bueno, si te pasa como a mí que la talla grande de cría o de cría te está bien, pues es muy posible de que te pase como a mí. Bien, esta primera que os voy a enseñar pone Super, es de algodón. Es un color como, no sé, es como un verde. El Super viene con, viene estampado y es de color rosa. Es súper bonita, de verdad súper bonita y me está bastante bien. De todas formas os iré dejando imágenes de todo. ¿Y sabéis cuánto me ha costado? Es que no he quitado la etiqueta. Un euro con 80. Sí, señor, tengo que quitar la etiqueta. Pero es que voy con el tiempo justo para grabar, digo, mira, luego lo quité. Así que esta es la primera camiseta que he cogido y aparte ni me lo he pensado. Esta camiseta de aquí es de color azul. La talla que he cogido para mí es 13, 14 años. Ha costado 2,50 euros. ¿Dónde está la etiqueta? Aquí. Ha costado 2,50 euros. Es de color azul, son todas de algodón y lleva flamencos en rosa. O sea, me pareció preciosa. El único problema, como no sabía muy bien las tallas y no me la he probado allí, me he cogido, como he dicho, 13, 14 y luego he cogido 14, 15. Esta que yo tengo es de 14, 15 y creo que me gusta como me queda mejor de los hombros. De cintura casi todas me suelen venir ganchitas, pero esta no. Y no me digáis que no sonamos nada. O sea, es que es preciosa, pero preciosa, preciosa. Así que esta por aquí, una. Bien, otra camiseta, en este caso, una de color rosa. Tiene un corazón, pone Dream Big. Es la talla 13, 14 años. Lleva, el corazón es, lleva como purpurina. Está súper chula. Y la diferencia entre, por ejemplo, esta, es que todas llevan lo que es el ribete. Lleva como esto, remangado así y hacia afuera. Y genial. Me encanta, me encanta, me encanta. Y aparte, yo creo que los montones eran nuevos. Porque había mucho tallaje. Ya sabéis que en Primark, cuando vas a comprar algo y no quedan apenas tallas, es porque ya lleva unos días. Y bien, esta es otra. Vale, otra camiseta y esta es, es que son todo camisetas. Otra, esta es de la talla 14, 15 años. Es blanca, pone, es de unicornio. Hay muchas de unicornio. Y me ha costado también, pues, 2,50 euros. Esta sí es bastante más grande y me ha parecido preciosa. Pero preciosa, preciosa. Así que esta es otra. Esta de la talla también 13, 14 años. 2,50 euros, que todas en la sección de crío costaban esa, menos la que llevo puesta. Lleva una mariposa. Va también como con purpurina. Dice, follow your dreamy. Algo así como sigue tu sueño. Y súper bonita. Y lo que es la manga lleva también como un dobladillo. Que hace que se queda más bonita. ¿Vale? Entonces esta, por ejemplo, que es la talla 13, 14. Yo la veo bastante anchita. Bueno, me da la ligera impresión de que sí. Esta de color gris lleva lo que se parece a la paleta de W7. ¿Cómo se llama esa paleta? Ay, no me acuerdo. Hay una paleta que tiene W7 que va como con purpurina. Pues esta va purpurina plastificada dorada. Y es en gris. También su precio, 2,50 euros. De la talla 13, 14. Tengo esta que también... Es que van todas plastificadas y como si llevase purpurina. La manga va también con el dobladillo. El algodón, de verdad. No es el típico algodón malucho. O sea, es más bien preciado. Y esta también me ha gustado un montón. Es que todas las que había... ¿Para qué me iba a coger las de adultos y las de crío? Están muchísimo más baratas. Y a mí me da igual que coincidir con alguna cría por la calle que tiene la misma camiseta que yo. De hecho, a mi hija le he comprado una camiseta igual que la mía. Que esta es la que le he comprado también una igual para ella. Pone I believe unicorns o algo así. Es de unicornio, es gris y también preciosa. O sea, preciosa. Preciosa. Y esta cuando la he visto no sé por qué me ha recordado a Barbie. No me preguntéis por qué. Sé que es una tontería. Pero si es la talla 13-14 pone Los Ángeles y me ha encantado también. Me ha encantado. Y ahora, estas que os voy a enseñar, aparte de la gris, que es la del unicornio. Estas se las he cogido para mi hija, pero tenían también talla grande. Lo que pasa es que tampoco quería que llevásemos las mismas camisetas. Así que esta de aquí, que es la talla que le he cogido yo a ella porque mi hija está grande. La talla 12-13 años y es de color azul, lleva un flamenco y el estampado es que es precioso. O cogen, hacen unos diseños que son muchísimo más bonitos los de los críos que los de los adultos. O sea, los de los adultos estaban muy chulas, pero es que está, aparte es que se ven mejores. Lleva también el dobladillo y es súper bonita. Y la otra que le he cogido, que esta es preciosa, es la que más me gusta, pero no había de mi talla. Si no hubiera cogido seguro. Es esta camiseta que va de color salmón neón. Es un unicornio. Lleva también el dobladillo. Esta, por ejemplo, sí que se ve un poquito más fina, pero igualmente me ha parecido preciosa. Y yo sé que ella cuando la vea, le va a encantar. Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Os mando muchos besos, muchos abrazos. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito. A que me sigas en mis redes sociales, te las dejo todas abajo. Tengo Facebook, Instagram, tengo también un blog. Me puedes seguir. Soy África Mantejo. Y nada, que os quiero mucho y que espero que tengáis un feliz día. Un besito muy grande.